Hola amigos, yo soy Matías y hoy es Día de Más Logalidades y suscribirnos a mi canal. Un collar a mi mamá. Chao, chao. Vamos a usar aguja hilo cereal. ¡Vamos allá! Hola amigos, este es mi papá y hoy me va a llegar. Vale, vamos a hacer hoy el collar para lo demás. Un regalo muy muy bonito. Vale, entonces aquí tenemos la aguja. Yo ya antes la había amarrado acá. Y nada, lo único que vamos a hacer es, vamos a grabar un cereal y lo vamos a pasar por acá. Entonces él va a ir cayendo ahí y tú me la vas a ir pasando. ¿Tama? Un? Nada, 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 nada. Vale? Nada, nada. ¡Baita! 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 Chicos, ya con esta es la última que vamos a usar. El último cereal. A ver, así lo primero va a quedar. Creo que va a quedar bien. Ahora, mamá. No, 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 no. Ya no más. La última. La última, pues. Uno solo. Bien, hasta. Vale. Ahora, ya estaríamos listos. ¿Vale? Vamos a... Vamos a hacer este cereal, mamá. Lo vamos a guardar. Y... Ya les vamos a mostrar cómo va a quedar. Chicos. Chicos, ya hemos terminado el cuello de mi mami. Pero me lo ofrezca. Vamos a llevárselo. Vale, chicos. Ahora mismo vamos a ir a entregarle... Y... Así, así, así. Así, así, así. Aquí en la sala. A ver. Mamá. Se... Se trae un cuello con... Con cereales. ¿Cereales? Sí. A ver. ¿Para mí? Sí, para mí. Ay, gracias. ¿Me lo pongo? Sí. ¡Y se come! Sí, porque este es cereal. ¿Te gustó? ¡Mmm! ¡Gracias! De nada. Vale, chicos. Pues así ha quedado el vídeo. Pues nada. Ahora mismo... Nos despedimos. Y nada. Espere otro... Espere otro nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscribiros! ¡夕 Sir ¡Suscribiros! ¡Gracias!